ahora youtube es buena sin nada estamos de regreso con otra reacción y pues bueno familia como se han dado cuenta no he subido reacciones porque he estado muy ocupado y pues si mis prioridades son primero pero pues aquí estamos viernes de cancerbero tal vez traiga otra reacción no lo sé aún y pues bueno solamente nos quedaría de mi muerte para terminar con este álbum y estoy muy feliz de que gracias a ustedes esto pasó terminamos el álbum ya que terminemos el álbum ustedes me dicen con qué seguimos y pues bueno estamos aquí dejémonos habladas el primer trago cancerbero pero antes de empezar con esta reacción no antes de empezar a darle la escuchada a la leyenda cuando trabajaba para esta compañía no este estaba yo mexicano estaba un venezolano estaba un colombiano estaban dos boricuas salimos a echarnos unos tragos a la casa de un amigo entonces yo vi que el de venezuela tiró este de su de su bebida la abrió y la tiró al suelo y dijo para los muertos este es el primer trago yo solamente recuerdo que eso pasó y yo como mexicano le dije no mames güey nosotros no la tomamos güey bueno yo me la tomo güey yo no desperdicio y los boricuas también hicieron lo mismo no no tiraron nada no las tomamos pero eso fue algo que el de venezuela hizo entonces yo no sé familia si lo hizo por hacerlo o es algo que ustedes hacen no lo sé dejen saber en los comentarios los de venezuela y pues bueno el primer trago cancerbero let's fucking get it vámonos como el segundo que ya transcurrió como en el que viste mi frase anterior y ahora mi frase anterior es frase anterior y ahora ambas son recuerdos podrás actuar igual un minuto después podrás vociferar que lo volviste a hacer pero eso es imposible porque el tiempo que se fue se fue como una página que se pasó como una flor que ya se marcha y todo como una foto que ya se tomó ven a eso me refiero cuando digo que aquí separa porque separa familia pero yo paro porque aquí hay algo o siento que hay algo pero no quiero asumir algo sin haber escuchado todas las estrofas no que que juntas tienen el significado pero por ejemplo aquí no como una página que se pasó pueda que esté hablando de de una relación que él tuvo como una flor que ya se marchito igualmente hablamos con la relación como una foto que ya se tomó cuando una persona se muere toma una foto ponen al altar flor fotos hacen todo ese esa referencia no cuando una persona no está con nosotros y la tenemos en el altar ya se fue eso esto es lo que me gusta de el way que te pone a pensar way en una sola estrofa te pone a pensar way te pone a asumir a veces cosas que no son pero eso de eso se trata este es este es el arte de del rap de la lírica como una foto que ya se tomó como alguien que quiere pero que su tiempo ya acabó el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero no sé si es que no no yo no aguanto las ganas por tener mi nueva cámara porque así yo puedo poner el zoom y ver cómo se ustedes vean cómo se me enchina la piel cómo lo que hizo mi amigo hace tiempo ahora tiene sentido con lo que cancerbero está diciendo es es tiene que ver algo con venezuela tiene que ver algo con la gente de venezuela que ellos ellos hacen esto es parte de su cultura el primer trago para el suelo y la mirada para el cielo yo no vi si vio al cielo solamente vi que tiró su un poco de su botella cuando la abrió la tiró tiró para el cielo un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuánto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar a veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquina por lo que era fueron toda vez echarle vamos a regresarle aquí y no se muere quien se va solo muere y no se muere quien se va solo se muere el que es y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida muy fuerte güey este otra cosa hasta aquí un minuto 24 y parece que apenas empezamos a reaccionar güey este esta canción güey él la escribió dedicada para él güey honestamente y si no lo hizo así ey yo agarro esta canción y te la dedico a Cansarvero güey te la dedico bien se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar a veces pienso que las fechas en donde la fiesta aparecen en cada esquina por doquier fueron todas hechas para dar tristeza a personas que no pueden olvidar un ser y en los cumpleaños y en las navidades y en los carnavales y en los carnavales yo pensándote mientras todos ríen mientras todos bailan yo tomando veo tu foto recordándote pero estoy consciente que tú no habrías querido verme si hoy tengo un nudo en la garganta cada vez que te recuerdo aquí si alguien conoce el número del más allá hágamelo saber para poder llamar a quien no está aunque sea un momentico por un minutico para calmar este vacío infinito triste y maldito y se trata de tocar güey una vez que tú tocas a los oyentes no necesitas no necesitas más que bragar sobre tu rap si alguien conoce el número del más allá hágamelo saber para poder llamar a quien no está bueno aunque sea un momentico por un minutico para calmar este vacío infinito triste y maldito que me cargó me hace la cien inclusive como una gota de querosén en un pedazo de anime dime si sabes la forma de enviar una postal un plano espiritual comunicar que me siento muy mal me afecta a pensar que no hay reencarnación que no hay nada después de la muerte y la religión mintió pensar que no verás más a quien se marchó decir que nunca volverás a abrazar a quien ya murió y espero estar completamente equivocado y hablarte como mi tiempo aquí haya terminado comentarte lo bueno, no recordar más lo malo y vivir en paz como el sueño de cualquier ser humano sin enfermedades, ni dolores, ni traiciones, ni obsesiones, ni ansiedades, ni temores quisiera tanto poder verte de nuevo y corroborar que te fuiste para vivir en algún cielo el primer trago para el suelo y la mirada para el cielo un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero que hermosa canción wey que hermosa canción wey que hermosa canción wey un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar a quienes ventajas te dan la vida y Cancerbero ya cumplió wey Cancerbero siempre lo voy a decir wey una leyenda wey y gracias a él estoy aquí también reaccionando expandiendo no todo su mensaje toda su música que para mí su música es la mejor como la muerte va tan segura de ganar a quienes ventajas te dan la vida el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año más sin ti físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero y otra cosa también familiar canciones que Cancerbero sacaba tenían un propósito como esta ya pues estas canciones se dedican wey a las personas que uno quiere demasiado pero no están con nosotros y esta esta es una de esas obras wey en mi mente siempre sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar no se sabe cuanto se quiere a quien cerca esta hasta que se va irreputable verdad y es que de nada servirá gritar porque es mirando el cielo porque el corazón del señor tiempo es de piedra con hielo el primer trago al suelo algunos disparos al cielo y yo aquí en el toro de choc sollozando de nuevo ya ni puedo odiar ni amar estoy como cansado siento que no es importante nada por lo que he luchado el humano es envidioso y codicioso por placeres, objetos y una sed de ser poderoso como si algo de eso cierra la herida que se abre cuando tarde o temprano se nos va una vida querida que alguien me diga como coño hago y me encargo de aceptar esta realidad tan bastarda que alguien me diga quien conoce un trago mas amargo que tragar un nudo atado a tu garganta si tu que me estas escuchando crees que escova cierra los ojos un poco y piensa que a quien mas en horas ya no esta y tu tirado en el sofá después que en ultimo que te dio empezame a dormir se va valora amaya oh 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 eso estuvo fuerte wey vamos a regresarle familia si tu que me estas escuchando crees que escova cierra los ojos un poco y piensa que a quien mas en horas ya no esta y tu tirado en el sofá después que en ultimo que te dio empezame a dormir se va valora amaya ahora mientras puedas hazlo ahora es la mejor hora para ese cambio esta es la tercera vez que digo en este canal que si tienen una persona cerca de ustedes o no importa si esta lejos y sienten algo por esa persona diganselo dejen ese ego atras o ponganlo a un lado y expresen de como se sienten o que es lo que sienten por la persona antes de que no este con ustedes puede que sea tu mamá tu papá tu tío tu tía usted la familia diganselo valora y ama adora mientras puedes hazlo ahora es la mejor hora para ese cambio no pierden nada no pierden nada puedes hazlo ahora es la mejor hora para ese cambio será dar importancia esa insignificancia universal de tiempo y espacio en el sistema sonar que llaman vida al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida al fin y al cabo la muerte no es más que la vida invertida el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año para sentir físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere vamos a rezarle familia que siempre no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que desventaja te da más vida el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año para sentir físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que desventaja te da más vida este coro esta hermoso lo vuelvo a repetir muy bonito pinche cancerbero solo el viejo de ganar que desventaja te da más vida el primer trago para el suelo y una mirada para el cielo un año me sentí físicamente pero en mi mente siempre no sabes cuanto te quiero y no se muere quien se va solo se muere el que se olvida al fin y al cabo la muerte va tan segura de ganar que desventaja te da más vida el primer trago para el suelo y una mirada para el suelo una mirada científicamente pero en mi mente siempre sabes cuanto te quiero el que se vuelve el que se vuelve solo se puede ver en su vida hermosa canción wey hermosa canción wey estamos a una canción a una reacción de terminar con el álbum lo vuelvo a repetir que álbum que enseñanzas que mensajes y pues bueno familia aquí adelante todos ustedes esta canción se la dedico a Cancervero de Cancervero para mí y de mí para Cancervero muy feliz con esta canción muy contento gracias a todos ustedes por el apoyo gracias por esos mensajes en Instagram esos mensajes en Facebook esos mensajes aquí en el canal hermosos mensajes y pues bueno familia trataré de hacer otra reacción ahorita bueno si puedo este pero esta semana que viene estamos de regreso con todo yo no sé cómo lo vamos a hacer pero lo vamos a dar con todo otra vez y pues bueno se me cuidan suscríbanse al canal a las personas que no lo hayan hecho denle like a la reacción dejen su comentario a qué canción a qué artista vamos a reaccionar para la próxima se me cuidan y nos vemos para la otra y nos vemos Gracias.